Y pues que no hay lana, no alcanza el presupuesto para construir el muro. Esto lo reconoce el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Dicen que solo les alcanza para un prototipo, así como una maquetita nada más, casi casi. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informa de un crecimiento significativo de los migrantes arrestados en la frontera.